Hijo a mí, cuando la quieres, si la quieres, aún es tiempo de que le pidas perdón. Trata de salvar su amor, si ya no sientes nada, no te asuelvo, la porqué te vas a parar. Hijo a mí, cuando la quieres, si la quieres, aún es tiempo de que le pidas perdón. Saludos amigos, en este episodio de mi vlog, yo hablo solo en español y nada en inglés. Estoy aquí con mis hermanos, mi hermano Levi, y mi hermano Isaias, Isaias, Isaias. Y ahorita, ya voy a un restaurante de comida mexicana y entonces ir a algunas tiendas de México. Creo que esta tarde sería un tiempo de mucha diversión y mucha practicar para mí español también. Espero que les pueda entender mi español, así que pasen paciencia conmigo, por favor. Ok, vámonos amigos. Ok, tiempo para comer. En verdad, tengo mucha, mucha hambre. Tacos para mí, tres tacos, y burritos para mis hermanos, burritos más grandes, si. En verdad, los tacos aquí en los estados es no lo mismo de los tacos de México, pero es rico. Y igual para la salsa también, es no lo mismo, pero la salsa aquí es un poco picante y es rico. En verdad, amigos, las tortillas aquí es casi igual a las tortillas en México. No lo mismo, pero casi igual. Es rico. Es rico. En este momento estoy feliz. Todo fue muy rico y tiempo para ir a los mercados de mexicanos. Sí, sí. Estamos muy contentos. Ok, un momento de la verdad. Yo no gusto frijoles en mis tacos. Los tacos fueron deliciosos y no muy mal. Es nada muy grave, pero no gusto frijoles en mis tacos. Creo que frijoles están bien en otra comida, pero no en mis tacos. Por favor, no. Ok, este es muy perfecto porque aquí es una tienda muy chiquita de comida de México. Entonces, aquí es Los Guerreros y es una carnesera y panadera y es un poco más grande. Así es muy cerca de los otros y los dos son muy, muy bueno. Estoy muy feliz. Pero estoy esperando para mis hermanos. Rápidamente, por favor, la cosa. Tengo no paciencia para esto porque yo quiero más comida. Tienen muchas cosas aquí en esta tienda. Muchas cosas muy ricas. Creo que necesito para mi cumpleaños, ¿no? Ok, amigos, ayudarme. No entiendo esta. ¿Qué usa esta? ¿Es para sabor o algo? Yo, en verdad, estoy un poco confuelado. Pero, amigos, este es mis favoritos. Ah, qué rico. ¿Y más aquí? Pero, en verdad, esta de limón. Es la mejor. Ah, sí, perfecta. La Michoacana. Saludos a mis amigos de Michoacán. Ok, ¿qué es lo que está obteniendo? Arroz de leche. Arroz con leche. ¿Y qué para ti? Ah, qué rico. Ok, vamos. En verdad, amigos, es muy, muy delicioso, como siempre, mi figurito. Sí, es genial. De nuevo, en este momento, estoy feliz. Este es perfecto. Este es algo nuevo para Isaias. En verdad, me gustó mucho. Pero esto es con mi café. En verdad este no me gusta. Pero no sé que necesito... ¿Qué? ¿Cuándo? Creo que un parte. Sí. Sí, gracias. Me gustó mucho. Es muy rico. Sí. Está bien. Sí, gracias. Vamos muy bien. Me ayudo. No, gracias. No necesito practicar más. Yo necesito practicar inglés. Ah, sí. ¿Eres de cuál estado? Zacatecas. ¿Es norte? Centro. Guadalajara. Ok, ok. Sí. Ok. Tengo luz de Puebla y Michoacán y Ciudad. Sí, sí. Ok. Sí, sí. Yo he pasado mucho tiempo en Puebla y Ciudad, pero yo quiero mucho ir a Michoacán. ¿Muchoacán? Sí, sí. Algún día. ¿Trabajas en México? Ok, what do we want? Uh, what do you think of the end? ¿Dónde esto? Ya. No sé. En verdad, no sé qué es esto, pero espero que sería muy rico. No sé. Ah. 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 Eso es lo que quiero conchas. 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 Entonces este es también para mi cabecito. Ok. Ok. Okay. Is there anything else that your heart desires? Over here. Chorros! Chorros amigos. Yeah I need one of those. Aour. Los cerros de la Ciudad de México ¿Qué? More cake With yummy fillings Do you want that one? En verdad dice Es un poco gordo See, I was looking at that too That's to share Oh, it's light Ah, guys And what about What about those These Sous donut Wait, you want this too? I don't know Is it cream or custard? It's cream It's like a heavy cream They're going to be good tasting a bath I mean, I think it would be It's like a pie It looks like apple Let's get one Okay, my arms are falling off Here, you hold this This is not what I want it Let's get one Oh, my goodness Okay, en verdad Todo en mi casa sería muy gordo And you're going to share a smithel Okay, por favor, amigos Yer a mi casa Yer a ayudarme con estos Sería una fiesta Okay, I think Can you do anything else? It's probably good I think Está bien Por favor, nada más Que bueno, amigos Tengo muchas cosas Todo sería muy rico Espero, espero que sí Bueno, amigos Estoy en casa de nuevo Y espero que tú disfrutes este episodio Y espero mucho que ellos puedan entender mi español No sé, no sé Es no perfecto Pero poco a poco yo voy a aprender Espero mucho que yo pueda regresar a México pronto No sé cuándo Pero espero mucho que seré muy pronto Y tú sabes que te quiero mucho Así, hasta luego, amigos Adiós Adiós Gracias.